¿Qué tal? Feliz jueves 24 de diciembre, Nochebuena, seguramente ustedes se están preparando ya para su cena. Nosotros queremos acompañarle en ese proceso de hoy para discutir sobre temas que están a las puertas, como la toma de posición en el Congreso de la República y los nuevos rostros que van a llegar al Legislativo. Tenemos de invitada especial a Sandra Morán, ella es diputada electa de la bancada Convergencia, una bancada que se conformó con partidos de izquierda y diferentes asociaciones civiles y la primera en la historia de este país que abiertamente se ha declarado como una activista, una feminista y lesbiana que promueve los derechos de las mujeres y tiene una agenda muy clara, no solamente para mujeres, sino niñez y adolescencia. Bienvenida, señora diputada electa. Muchas gracias. Adiós, a falta comienza con la primera pregunta. ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Muchas gracias por estar por acá con nosotros hoy, hoy Nochebuena. Sí. Sí. Bueno, y dentro de las cuestiones en la agenda pendiente, Sandra, ¿qué es prioritario y cuál es el compromiso con la ciudadanía desde tu postura al encarar la octava legislatura? Bueno, nosotros y yo personalmente tengo un compromiso con los movimientos sociales del cual venimos y un compromiso también con la ciudadanía como par, como expresión de seguimiento a todo esto que se movió desde abril de este año, ¿verdad? Y ahí dentro de ellos está la ley electoral de partidos políticos y dentro de eso específicamente un artículo que es muy importante para el movimiento de mujeres, para el movimiento de mujeres mayas, es el 212, porque es la cuota de participación. Es la posibilidad de la apertura de la democratización de este país. También está la ley de servicio civil, es decir, tenemos que encontrar una manera de poder mejorar el Estado, de poder organizarnos mejor para poder evitar la corrupción y evitar todo lo que se evidenció durante este año. Eso, digamos, como algunas leyes de agenda que no solamente es nuestra, pero que nosotros vamos a acoger, por supuesto. Luego está a nivel de pendiente de la ratificación del convenio 189 que habla sobre el trabajo de personas en casa particular, de las mujeres en casa particular, y esta es una agenda pendiente que viene desde los acuerdos de paz. Fue uno de los compromisos más específicos que quedó en los acuerdos de paz y que hasta ahorita, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho las organizaciones que hemos hecho, a través de o la reforma al Código de Trabajo o a través de una ley específica, no ha logrado pasar. Sandra, ¿qué escenario vislumbra con el que se va a topar usted que abiertamente se ha presentado así a la ciudadanía? Una diputada electa que acuerpa movimientos de mujeres y del movimiento lésbico-gay, o corríjame usted el nombre, lésbico-gay. Y que usted va a tener una agenda muy clara en este tema. ¿Está preparado el Congreso de la República para una activista como usted? ¿Cómo se ve usted ya en el hemiciclo promoviendo estos temas? Bueno, a mí me parece que es una identidad en que no está preparada la sociedad en su conjunto, ¿verdad? No solamente el Congreso. Yo esperaría que uno de los elementos fundamentales en el Congreso debe ser el respeto. El respeto a todas las personas, el respeto entre nosotros y nosotras, el respeto de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo esperaría que eso sea así. Y el Congreso es un espacio de representación. Por tanto, muchas de las personas de la comunidad ahora se sienten felices porque hay una persona que les representa. Que yo lo puse sobre la mesa porque yo creo que la transparencia no solamente habla de dinero. La transparencia habla de quién sos. Y de esa manera yo me presento transparentemente ante la población. Por supuesto, han habido muchas críticas. Hay personas que dicen, bueno, si lo hubiera sabido no hubiera votado por usted. Bueno, así es la sociedad. ¿Qué si hubiera sabido, qué cosa? No hubiera votado por mí porque votaron por mí. ¿Pero si hubiera sabido, qué cosa? Que era lesbiana. ¿Se lo han dicho así abiertamente? Me lo han puesto en el Facebook. Pero me parece a mí que eso es parte de quiénes somos en esta sociedad. Y es parte también de que empecemos a confrontar las ideas y que empecemos a discutir, a dialogar y a poner sobre la mesa las cosas. Porque, repito, la transparencia no solamente es cómo se usa el dinero. La transparencia es quién es la persona y cómo esa persona actúa, vive incluso. Parte de esta representación legítima que tiene que haber en el Congreso, pues parte justamente de la representación de grupos como el que estás citando. Y en el marco del abordaje como una sociedad, hay temas que deben ser abordados. Y ahí yo quiero trasladarme a dos aspectos muy puntuales a ver. Uno es, sobre todo viniendo del sector que vienes, el abordaje que se le tiene que dar en octava legislatura a un problema como es el financiamiento del Estado. Estoy hablando de tema tributario. Y dos, el manejo con el problema laboral en lo público, los pactos colectivos y su necesaria revisión para poder garantizar el financiamiento de un Estado que está en trapos de cucaracha. Bueno, en principio, efectivamente, tenemos que retomar el pacto fiscal. Es decir, desde los acuerdos de paz se ha tratado de hacer un pacto fiscal puesto en práctica. Yo fui subcoordinadora del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Y en ese periodo hicimos un trabajo, se hizo una comisión específica para impulsar un nuevo pacto fiscal y retomar las posibilidades de llegar a lo que se firmó en los acuerdos de paz. Un 12% que ahora no es eso. Bueno, el hecho es que definitivamente tenemos que hablar de eso. Hay propuestas que se están haciendo referente a impuestos directos para determinadas 50 mil de ingresos o directamente para la justicia. Es decir, hay programas que tendríamos que ver de dónde puede salir el dinero. Sí tenemos que hablar de eso. Yo espero que podamos impulsarlo. Definitivamente se tiene que hablar porque este Estado no puede más si no tiene ingresos. Cualquier Estado tiene que tener los ingresos necesarios para actuar. Ahora, el tema de los pactos. El sindicalismo es un derecho. Hay derechos laborales que son reconocidos y el Ejecutivo tendrá que hacer un diálogo con los trabajadores y las trabajadoras para ponerse de acuerdo. Es decir, también habrá que investigar el tema de corrupción si lo hay, porque hay denuncias alrededor de eso. Y entonces eso les corresponderá a los sindicatos y a su membresía. Tanto la membresía de los sindicatos más grandes como la membresía de salud y educación hacer lo que les corresponde respecto a eso. Uniones entre personas del mismo sexo. ¿Podría la siguiente legislatura conocer siquiera este tema para empezarlo a discutir? Lo que se está levantando sobre todo son dos temas que son fundamentales. Uno es que aquí hay crímenes de odio, ¿verdad? O sea, hay gente que está siendo asesinada por el hecho de tener una identidad sexual distinta a la heterosexual. Y hay problemas de violencia contra los jóvenes en las escuelas o en los institutos o en los colegios. Eso no puede suceder, no puede seguir sucediendo. El bullying en general es una problemática que tenemos, ¿verdad? Pero el hecho de que sea porque abiertamente deciden visibilizar su identidad sexual es terrible. Entonces, ese es un elemento que tenemos que trabajar. No podemos seguir permitiendo la violencia de ningún tipo. Tenemos que encontrar la manera de estar, de convivir en este país de otra manera. Y ese es un tema. Y el otro es el tema de la identidad. Hay personas trans que están buscando una posibilidad de legalizar su identidad a partir de su propia decisión. Y este es un tema también que les afecta en cómo arreglar sus papeles, etc. Esas son las dos cosas que se están levantando desde el movimiento, además de una política pública que estarán trabajando con el Ejecutivo y que ahí habrá que darle seguimiento. Solo déjenme traer a colación un tema que medimos la temperatura hace casi tres años en un ejercicio en contrapoder. Hicimos una encuesta bastante artesanal con los 158 diputados, sobre todo telefónicamente, para preguntarles si estaban a favor o en contra del aborto, de la legalización de la marihuana y de la unión de personas del mismo sexo. Por supuesto, el no fue mayoritario, pero donde parecían más flexibles, o mejor dicho, el no no era tan contundente, era entre la unión de personas del mismo sexo. ¿Usted cree que Guatemala podría en un corto plazo conocer una iniciativa, como ya lo están haciendo todos los países europeos? Bueno, países latinoamericanos también. Por ejemplo, México, Distrito Federal, lo puede hacer. Sí, conozco personas que se han ido a casar a México. Yo lo que siempre digo es que en el caso de nosotros tenemos una base de trabajo, es que si los movimientos sociales presentan la propuesta, nosotros la cogemos. Es decir, hay tanto que se ha hecho en los movimientos sociales que no tenemos que inventar las cosas. Esto no es una demanda de la comunidad todavía, ¿verdad? Todavía. No es una demanda que lo están planteando. De hecho, hubo un movimiento hace como ocho años, creo yo, donde hubo un diputado del FRG que quería hacer una ley para prohibirlo. Y ahí entonces la comunidad se empezó a mover, digamos, para evitar que se prohibiera, ¿verdad? Pero no necesariamente se levantó, porque también la discusión de que si creemos o no creemos en el matrimonio es parte de eso. Hay que, se plantea, entendiéndolo como derechos, digamos, como el derecho a hacerlo, pero también por el tema de las herencias. Es decir, cuando una pareja de la comunidad LGTBI, una pareja, alguien de los miembros de esa pareja muere, generalmente la familia no le reconoce los derechos de herencia o los derechos, las cosas que hayan construido. Entonces, ese tipo de cosas son terribles humanamente y son terribles legalmente. Sandra, en el esquema del éxito que tuvo ahorita este movimiento que la lleva usted al Congreso, contrario a lo que ha pasado en el resto de América Latina en la representación de un pensamiento más progresista, ¿cómo enfrentan ustedes el reto o cómo lo vislumbran ante esa contradicción de lo que sucede en las elecciones generales en el país? Bueno, en el caso del Congreso. Y la tendencia a nivel latinoamericano por darle la vuelta al timón en un aparente despertar de algunos gobiernos que se reivindicaban de izquierda o de una corte más progresista, y que ustedes ahora tienen la inmensa oportunidad de poder generar en el Congreso un primer, colocar un primer ladrillo para lograr establecer este nuevo camino, para que un pensamiento más progresista pueda quedar instituido como una opción viable para el electorado. Sí, yo creo que ese es un reto muy grande. Es decir, todavía no logramos que la izquierda sea una opción para el electorado en su conjunto. Y en este periodo de conciencia ciudadana no necesariamente tuvimos la posibilidad de poner sobre la mesa la opción. Sin embargo, yo creo que yo estoy en el Congreso como resultado de ese movimiento. Entonces, creo que es un gran reto. Para todo el Congreso es un gran reto, pero para nosotros mucho más. Porque hay muchas expectativas de ir recuperando la institucionalidad. Es decir, es terrible que cuando tú piensas, es decir, por mensajes que yo he tenido también, ¿verdad? Espero que no se vuelva ladrona. Espero que no se vuelva corrupta. Espero que no se manche. O sea, es terrible encontrar que la opinión ciudadana de su institucionalidad sea esa. Entonces, ahí tiene que haber todo un proceso. Y yo esperaría, ese es el reto de la octava legislatura. No para nosotros, para todo el Congreso. Que reivindicar que el Congreso de la República debe ser el espacio, uno, de representación y dos, de acción en función del bien común y no solo de los intereses de determinadas personas o empresas que han ido generando mucho, digamos, esa corrupción dentro del Congreso. Pero la crisis que se agudizó este año y que evidenció el desprestigio que tienen grupos en la sociedad, incluyendo las organizaciones sociales, también abarca las que la acuerparon a usted, sindicatos sobre todo. ¿Cómo mostrar una cara de la organización social que no sea la que también carga con ese desprestigio? Me parece a mí que la lucha contra la corrupción debe ser en todos lados. Eso definitivamente. Es decir, incluso tenemos que cuestionarnos nosotros mismos cómo actuamos en la sociedad, ¿verdad? O sea, en el tema de si pagamos o no pagamos. Y bueno, hay que cuestionar la corrupción en todos lados y no solo en las organizaciones y no solo en las instituciones públicas. Entonces, tenemos que, digamos, en el caso de nosotros, de los movimientos sociales del cual nosotros somos parte, no necesariamente son los sindicatos del Estado. Digamos, somos movimientos sociales sobre todo en las comunidades, de los pueblos, de las mujeres, las organizaciones campesinas e indígenas. Ok. ¿Podemos estar de tiempo? Ya estamos fuera de tiempo, pero con esto vamos a poder conversar periódicamente para ver cómo le va a dar el Congreso. Sí, así estoy a la orden y mucha suerte a partir del 14 de enero. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y con nosotros vamos a un pequeño corte. Cuando regresamos con el segundo segmento, vamos a hablar de esa iniciativa que año con año le pide a usted que no haga disparos al aire en estas fiestas. Y nunca, pero especialmente en estas fiestas. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.